Por el camino al recodo Con un toro muy pesado que ella no podía cargar Que ella no podía cargar Que ella no podía cargar Y arriba el recodo, oiga Si porque le sobran piales piensa que le voy a rogar Este toro es mucha pieza para que lo pueda amansar La vaca pinta señores me va a tener que rogar Y como no hablo lo tonto se los voy a demostrar Porque nunca imaginó con quien se vino a topar Con un toro muy pesado que ella no podía cargar Que ella no podía cargar Que ella no podía cargar Música La vaca pinta señores la tengo que ver llorando Porque el ranchero que quiere hace días la está olvidando La vaca pinta señores me va a tener que rogar Y como no hablo lo tonto se los voy a demostrar Porque nunca imaginó con quien se vino a topar Con un toro muy pesado que ella no podía cargar Que ella no podía cargar Que ella no podía cargar Música Música